¡Hola! ¿Qué sucede con esto? ¡Quiero que me lleven, no que me voten! ¡Oye! ¿Esta idiota que me pusieron aquí al lado? ¿A quién extrañas? ¡Extrañas a tu dueña! ¡Mira cómo tu dueña te usaba y ahora te ha votado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Acompáñame a buscarla, por favor! ¡Vamos con un regalo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Me ha cambiado por ese idiota! ¡No! 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 ¡Lo voy a matar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A ver! ¡Voy por ti, idiota! ¡Silencio! ¡Ahora verán quién soy! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ven acá, idiota! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Sí! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Oye! ¡No! ¡Auxilio, por favor! ¡Me está matando! ¡No! ¡Ahora sí morirá! ¡Vamos! ¡Muere, idiota! ¡Voy por ti! ¡Dónde estás! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Muere! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No regreses, idiota! ¡Porque te voy a matar! ¡Vamos! ¡Muere! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Oye, amigo! ¡Deja tu dedo! ¡Vamos! ¡Déjame en paz! ¡Idiota! ¡Oh, no! ¡Este idiota me va a matar! ¡Y aquí vengo a quemarte el trasero! ¿Te gusta? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Creo que eso dolió! ¡Oh! ¡Hola, pequeña mosca! ¿Quieres acompañarme? A ver, no te muevas. No te muevas. ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí es! ¡Y ahora vas a morir! ¡No! ¡Oye, detente! ¡No! ¡Con el dedo no! Un dedo aquí. Un dedo allá. Y otro por acá. A ver. ¡Un dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué placentero! ¡Oye! ¿Pero qué es esto? ¡Vamos, idiota! ¡Deja tus manos! ¡Oh! 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 ¿A quién no me puedes dar con tu dedo? ¡Aquí estoy! ¡Va! ¡Aquí estoy de nuevo! ¡Adiós! ¡Un momento después! ¡Oye! ¡Me encontró! ¡Lo siento! ¡Pasa, amigo! ¡Ah! Gracias por ver el video